Bien, escucha usted en el programa cara a cara Alfonso Petersen Fara, mire usted ya hablamos de medicina y si siguiéramos en la salud pública no había límite para seguir con el tiempo, pero sabe que hay cosas importantes también, el 2015 ya está aquí Y Alfonso nos dijo que el día 30 de noviembre del año 2014 deja la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Salud, Alfonso, ¿por qué? Bueno, me gustaría un poquito compartir con los auditores y me lo permiten Marcos que yo llegué al Consejo Nacional de Salud con la pasada administración federal, durante el gobierno del presidente Calderón me invitaron precisamente al Consejo Nacional de Salud, en aquel entonces el secretario de Salud Salomón Chasturisky Diciéndome, oye, pues a esta administración le quedan 8 meses, se renunció lamentablemente el secretario del Consejo Nacional de Salud, tú como secretario de Salud en dos ocasiones conoces el consejo, ayúdame a cerrar La verdad es que lo vi, por un lado, pues con mucho entusiasmo porque es un tema que me gusta mucho, por otro lado Marcos tenía muchísimo interés también de conocer lo que era el gobierno federal porque había tenido la oportunidad de trabajar en el gobierno estatal y municipal Y bueno, cuando me dijo 8 meses pensé que era un tiempo corto que me permitiría de alguna forma conocer estas dos acciones sin que tuviera que tomar decisiones importantes en relación a mover a mi familia, etc. Bueno, pues debo compartirte con mucho orgullo que esos 8 meses se convirtieron ya en 2 años, 8 meses Cuando llega a la administración actual, la Secretaria de Salud de la doctora Mercedes Juan, a la que tuve la oportunidad de conocer como integrante del Consejo Nacional de Salud Porque era secretario de Salud por Jalisco, ella siendo secretaria del Consejo de Salubridad General, que es el otro consejo que tiene la Secretaría de Salud, me hizo favor de invitarme a continuar y por supuesto que acepté con mucho gusto En un tema que además de que me gusta, bueno, pues y además de que creo que le entiendo, pues sin duda me parecía muy interesante Es así como he llegado a este tiempo, reitero ya el día 30 de noviembre, voy a cumplir 2 años, 8 meses Pero tomé la decisión ya de separarme, ya lo platicé con la Secretaria, precisamente termino con la próxima reunión que es el 26, 27 y 28 Y la intención es involucrarme nuevamente en las actividades políticas cuando su momento así lo permita, aquí precisamente en Guadalajara Soy una persona que pues mantengo una inquietud en ese sentido, he tenido oportunidades muy interesantes en ese contexto Y bueno, la verdad las cosas me siento muy motivado de llevar a cabo por lo que esté de mi parte Por tratar de colaborar, al menos con un granito de arena, por lo que es el devenir de la política en nuestra ciudad ¿En qué circunstancia tomaste la decisión de reincorporarte a la política partidista y pública en Jalisco? Bueno, la tomé derivado de varios aspectos, primero pues me gustaría recordar al auditorio Marcos si me lo permites Que pues mi familia tiene una historia de participación política muy larga aquí en Guadalajara Prácticamente mi papá y mis tíos fueron casi fundadores del PAN aquí Y en aquel entonces, lo recuerdo muy bien, pues nos tocó, porque pues obviamente como hijos siempre acompañamos a nuestros padres Pues participar en diferentes escenarios absolutamente complicados para lo que era el Partido de Acción Nacional Recuerdo entre las anécdotas que se comentaban en la casa, pues alguna ocasión en donde mi mamá Pues prácticamente con preocupación nos decía, es que tu papá levantó la mano cuando no debía haberla levantado Porque en aquel entonces nadie quería ser candidato Marcos, porque era candidato Pues además de que en muchas ocasiones se veía hasta cierto punto desmotivado Porque ya dos días después estaban las auditorías ahí presentes de la Secretaría de Hacienda O porque ya de alguna manera se empezaba a comentar situaciones de riesgo O porque pues había que invertir mucho dinero para hacer una campaña En donde pues lo único que se buscaba era generar conciencia en la ciudadanía de la oportunidad de un cambio Pero que había una clara conciencia de que el PRI en aquellos tiempos no soltaba el poder ni por nada Como familia tuvimos una experiencia muy interesante cuando mi papá fue candidato a presidente municipal de Guadalajara En el año 1972, en donde yo tenía 11 años Y si me permites comparto un detalle familiar La elección fue un domingo Nosotros obviamente estuvimos acompañando a mi papá durante la campaña en diferentes espacios Y recuerdo muy bien que el lunes en la mañana nos levantamos todos para prepararnos para ir a la escuela Y nos dio mucho la atención que mis padres no estaban en la mesa del desayuno Porque normalmente desayunábamos todos juntos Y en ese momento viene entrando mi mamá y me dijo, ¿qué pasó? Y con cara de sorpresa, y lo digo con toda franqueza, nos dice, es que parece que ganamos En aquella elección la verdad es que las sumas que había en el partido era que la elección se había ganado Lamentablemente las situaciones no se pudieron concretar Los tiempos eran muy diferentes, Marcos No había un instituto nacional electoral No había tampoco un instituto federal electoral No había ni siquiera un colegio electoral Era la propia dependencia estatal la que determinaba precisamente cuál era el resultado de las elecciones Pero bueno, eso que platico como anécdota Pues yo creo que sin lugar a dudas nos marcó mucho a muchos de nosotros Y de alguna forma nos motivó a buscar la participación política en diferentes escenarios Hoy la realidad es diferente Pero termina Alfonso de decirnos el desenlace de esa anécdota Porque con quién compitió, en dónde estuvo, que ganó y... Bueno, mi papá en aquella elección compitió contra don Juan Delgado Navarro Lamentablemente ya falleció don Juan Creo que fue una elección, insisto, muy competida Particularmente una elección muy diferente a lo que estábamos acostumbrados en aquel entonces Y donde reitero, pues hubo una interesante participación Y particularmente, pues un resultado que alentó mucho No solamente al PAN en Guadalajara En Jalisco, sino incluso en todo México Y yo creo que fue una cosa interesante Bueno, eso indudablemente fue una semilla o un virus o un motivo que te comenzó a inquietar A pesar de tu edad ¿Qué pasó después? ¿Cómo te metiste tú ya en lo personal cuando llegaste a la mayoría de edad? Después de eso, yo, bueno, por supuesto, al igual que todos mis hermanos y en general la familia Pues nos dedicamos a lo nuestro cada quien Yo me formé como médico Después hice la especialidad de medicina interna Y después de terminar la especialidad en la Ciudad de México Regresé aquí a Guadalajara Y precisamente encontré un ambiente nuevamente muy interesante Había pasado, pues, la elección de donde participó Maquillo Que yo creo que también fue una gente que logró Pues incentivar a muchas personas Y particularmente retomar mucho la emoción en el PAN Después fue, pues, con Diego Fernández de Ceballos Algo también muy interesante Porque, pues, yo creo que con Diego, como dicen comúnmente No la llegamos a creer, ¿no? Después vino todo el tema de Fox, ¿no? Entonces, hubo muchas acciones que uno tenía que motivar mucho al PANISMO Pero yo recuerdo muy bien que cuando yo regresé precisamente a la especialidad Pues empezaba ya nuevamente un movimiento que había dejado Maquillo Y que se consolidó con la elección de Diego Con la participación de Diego Y muy particularmente con la participación de Alberto Cárdenas Creo que Alberto Cárdenas, sin duda, pues, fue un agente que Sembró una clara ilusión en muchas personas para lograr un cambio Se logró el cambio Gané el PAN No solamente en el Estado de Jalisco Sino en una gran cantidad de municipios Increíble de la zona metropolitana de Guadalajara Y, bueno, pues, eso lógicamente yo creo que nos movió mucho A todos aquellos que teníamos la semilla O el virus, como tú claramente lo mencionaste Para poder sacar adelante las cosas Y empezar a participar de manera más intensa en política Pero, Alfonso, tu profesión, tu familia, tu situación Este, pues, muy bien, muy holgada, muy cómoda, entre comillas ¿Y por qué dejas la seguridad de esa profesión y de ese ambiente familiar Para meterte a la incertidumbre de la política? Fíjate que esa es una pregunta que yo creo que alguien te la filtró Porque continuamente me la dicen Bueno, a ver Particularmente con el grupo de personas que estamos trabajando ahorita Me decían, es que ya es muy importante Que te reintegres a Guadalajara Que dejes el Consejo Nacional de Salud Porque con toda honestidad te diría que nadie me cree Que voy a dejar una posición como la que tengo en el gobierno federal Para venirme a buscar Cuando su momento así lo determine Alguna oportunidad de participar en proyectos Que ahorita generan una gran incertidumbre Para Acción Nacional Pero, Marcos, debo decirte una cosa Yo creo en Acción Nacional como partido Creo que Acción Nacional tiene, pues, la única propuesta política Ideológica que realmente en este momento Responde a las necesidades de nuestro país Lo digo con todas sus letras Acción Nacional es la única oposición real al PRI Todo el resto de los partidos políticos Que son competitivos en este momento En el escenario electoral jalisciense Pues son partidos formados por expiristas Expiristas que en un momento determinado No salieron del PRI por temas ideológicos Sino salieron por temas absolutamente pragmáticos Porque no encontraron en el PRI Los espacios que ellos querían seguir teniendo O querían buscar en el futuro Y realmente creo que eso es muy importante Yo sé que en el PAN hemos cometido muchos errores Absurdo sería no reconocerlo Sé que en el PAN ha habido algunos actores Que le han fallado al partido y a su ideología Pero me parece que esa es una responsabilidad Y es una acción que debe de ser Estrictamente relacionada con los actores No con el partido Y mi propuesta es precisamente Volver a aportar Tratar de aportar por el PAN Yo creo en el PAN Me parece que el PAN ha dejado grandes dividendos en el país Reitero Ha habido errores Algunos errores por acción Otros por atribución Porque son acciones que por alguna razón No se pudieron concretar Y que se han utilizado O se han tratado de utilizar como errores Pero al final del camino Yo creo que la ideología en la política Hoy para México Se convierte en algo absolutamente fundamental Alfonso Pero si ya fuiste Y saliste antes de tu término ¿Por qué pretendes regresar? Yo creo que la salida antes de mi término Va muy relacionado precisamente Con mi concepto ideológico De lo que debe ser la política Te voy a recordar Marcos Y si me permites por supuesto A las personas que nos hacen favor de escucharnos La razón de mi salida Me salí precisamente porque en Guadalajara Había una crisis de dengue e influenza Impresionante Una situación en salud pública De altísimo riesgo para la población Una situación que no tiene precedentes Y lo voy a decir con todas sus letras Y voy a explicarme por qué No es lo mismo tener dengue En un municipio pequeño de la costa de Jalisco Que tener dengue En la zona metropolitana de Guadalajara ¿Por qué? Porque el dengue es una enfermedad Que se transmite por un mosquito Un mosquito que cuando se contamina con la enfermedad Lo transmite a muchas otras personas más Este mosquito por supuesto Que tiene un radio de acción Si tú tienes dengue en una ranchería Donde viven cinco familias Pues a lo mejor le va a dar Al 20% de las personas Que son parte de cinco familias Y se acabó la historia Pero usted tiene dengue en una ciudad como Guadalajara Lógicamente esto implica un grandísimo riesgo Por la gran cantidad de habitantes Que tiene la zona metropolitana de Guadalajara Esa fue la razón por la que me invitaron a participar Esa fue la razón por la que el gobernador Emilio González Márquez me invitó A que colaborara con él en ese contexto Porque estábamos precisamente empezando a disminuir un poco Lo que era la prevalencia de la influencia De aquella crisis sanitaria tan severa que tuvimos en 2009 Cuando estábamos con una terrible situación De enfermedad asociada a dengue Que estaba afectando a la zona metropolitana de Guadalajara Pregunto, 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 pregunto Emilio González Márquez ¿Te rescató o aprovechó la oportunidad? Vamos haciendo una pausa Y le contestas al auditorio Con mucho gusto